A ver, como en cualquier club de fútbol grande, pues hay un entorno que está alrededor del club que hay que canalizar de la mejor manera posible para que aporte y mi rol y mi función es asegurarme que el entorno que nos rodea sume, aporte y ayude. Y todas las personas que están en el entorno del Atlético Nacional son bienvenidas a aportar, ayudar, a sumar y mi misión no es otra, ayudar a canalizar las buenas energías y los buenos esfuerzos para que así sea y creo que cualquier situación puntual que se presente pues serán trabajadas en ese marco de pensamiento. Gracias, presidente. A continuación, Alexis Rodríguez de CMI y se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Buen día, presidente. Presidente, su nombramiento se conoció ya hace varias semanas. Usted nos cuenta que es un apasionado de Nacional. Me imagino que empezó a seguirlo mucho más porque iba a llegar su nombramiento y pues aquí en Colombia también supimos que tiene muchos conocimientos de fútbol aparte de lo administrativo. ¿Cuál es la visión del nuevo presidente de la forma de jugar de Nacional en este momento? ¿Cuáles son los puntos altos que usted ve y en qué se debe mejorar en este Nacional de Guimaraes? No, yo creo que como en cualquier equipo siempre hay oportunidades para mejorar, pero yo veo que al equipo lo veo que viene desde hace unos meses en una buena tendencia. El equipo termina primero en la fase de todos contra todos. Obviamente las instancias finales son instancias que tienen unos componentes que permiten que pasen situaciones como la que se tuvo que enfrentar el equipo. Pero realmente yo confío que la dinámica es buena, que hay jugadores en un nivel alto, hay jugadores en un nivel creciente y que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en potenciarlos a todos ellos para que muestren su mejor versión. Pero yo confío que la tendencia es positiva y que tenemos que construir sobre bases que ya comienzan a haber en el equipo. Obviamente buscando eficiencias, buscando talento y equilibrio para que la plantilla sea lo más completa posible. Gracias, presidente. A continuación, Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Mauricio González de Gente, Pasión y Fútbol. Juan Camilo, bienvenido. Juan, 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 Camilo. Tiene problemas de conexión, no puede conectarse, no logra. Gracias, David. Mauricio González de Gente, Pasión y Fútbol y se prepara Johnny San Pedro de la Tertulia, Verdolaga. Bienvenido, señor Gutiérrez. Muchos éxitos, porque los éxitos suyos son los éxitos de la afición y Atlético Nacional. Ahora le hicieron una pregunta que es donde yo me quería orientar. Tiene que ver con su autonomía y con su poder de decisión en Atlético Nacional. Entendiendo, está también la hija del dueño, cuyos intereses a veces no son los mismos intereses institucionales, porque es una empresaria de jugadores y tiene jugadores en Atlético Nacional. ¿Cómo va a ser para separar un camino del otro? ¿Cómo va a ser para reunir las voluntades en función de la institución? ¿Y cuál es su verdadero poder de decisión y de autonomía para asumir un reto como este en Atlético Nacional? Porque si se vino desde Europa, desde la comodidad de estar en un grupo como el del City, me imagino que tuvo que haber exigido algo sobre el particular. Muchas gracias. Sí, a ver, como lo decía en la pregunta que me hicieron anteriormente al respecto, y sobre otras preguntas, es que no consigo otra manera de trabajar que construir procesos sólidos que nos permitan ir tocando variables fundamentales del fútbol que nos lleven al éxito. Y parte de esos procesos es tener rigor en la toma de decisión, es tener institucionalidad, es tener procesos claros. Y también entender que dentro del club hay entornos y personas que pueden ayudar y pueden sumar. Y dentro de ese entorno vamos a recibir con las puertas abiertas a todas las personas que puedan sumar y que puedan ayudar. Pero vamos a hacerlo siempre dentro del orden y el rigor que merece un club que quiere ser exitoso como Atlético Nacional. Creo que coincidimos todos desde la Junta Directiva a la Administración y los hinchas en que queremos llevar al club a su máximo nivel de posibilidades. Pues mi trabajo es liderar ese camino y asegurarme que todas las diferentes piezas que hacen parte de este ecosistema puedan aportar y tengan la justa dimensión para que realmente sumen y ayuden a que consigamos nuestros objetivos. Gracias, presidente. A continuación, Johnny San Pedro de la Tertulia Verdolaga. Se prepara John Hill de Deportes P5. Presidente, buenos días. Bienvenido. Gracias. Presidente, dos cosas. Lo primero tiene que ver con lo que le dijeron a usted los dueños del equipo. Van a tener un equipo que se va a dedicar a formar de pronto, a invertirle mucho a los juveniles y que ellos tengan una buena presencia en el equipo principal. O Nacional va a seguir siendo un equipo comprador. Va a haber una mezcla de esto. Eso por ese lado. Y lo segundo, ya que nos cuenta que ha sido hincha nacional de toda la vida, permítanos conocer algo más de su personalidad, de usted. ¿Quién lo llevó por primeras al estadio? ¿Quiénes fueron sus primeros ídolos? Cuéntenos un poquito de esa pasión. ¿Cómo le nació? Gracias. Sí, yo creo que respecto a la primera pregunta que me haces, como en cualquier equipo que quiere conseguir el éxito, pues tiene que haber un equilibrio claro entre la experiencia, los jugadores que se están desarrollando, los jugadores que nos pueden dar rendimiento inmediato, o aquellos que vienen de la cantera. Y eso es una receta que requiere trabajo, que requiere orden, que requiere coherencia y que requiere también priorización. Es imposible conseguir siempre todo. No consigo un proyecto en el que podamos estar desarrollando 11 jugadores jóvenes y al mismo tiempo ganando campeonatos. Pero creo que el equilibrio y la coherencia nos llevará a construir equipos que puedan ganar y que puedan desarrollar jugadores, porque parte de crecer es también estar rodeado de jugadores experimentados y de equipos ganadores que permitan conocer lo que es la ruta del éxito. Entonces, el equilibrio creo que es la clave en esa pregunta que me haces. Y respecto a mis orígenes como hincha, pues quizá contarte que mi vida hasta esta edad ha estado marcada, creo que desde el momento en el que Nacional conquista la Copa Libertadores en el 89. Yo en ese momento tengo seis años y veo como el país se rompe de júbilo ante una gesta gigante deportiva y que me marca para siempre y que creo que determina el camino que a partir de ahí he seguido. Bueno, a nivel personal, como hincha, yendo al estadio, persiguiendo al equipo, pero también en decisiones quizá ya menos pasionales y más racionales, como el enfoque de mi carrera, las decisiones que he tomado para poder vivir una vida cercana a lo que es mi pasión y comenzar a materializar un poco de una manera más concreta el aporte que yo también quería hacer en el deporte y que ahora también tengo el lujo de poder hacer en el equipo. Gracias, Presidenta. A continuación, John Hill de Deportes G5 y se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel. Bienvenido, John. Gracias, Juan. Bienvenido, presidente, doctor Emilio. Sí, yo también me uno a la petición de Jamie, ¿no? Ojalá se tenga la oportunidad de tener un espacio de una manera más cordial, que no sea una rueda de prensa para conversar. Doctor Emilio... John, te invito a que revistes la conexión ahí, volvamos a comenzar porque se te oye muy entrecortado. Ya te voy a dar la palabra, bien pueda, John. Por su experiencia y su recorrido. Es algo que el hincha estaba esperando, que llegara una persona... Doctor, en la del fútbol informativo, en el club atlético. Perdón, pero la pregunta no la pude escuchar porque se corta. Volvamos a intentar. No sé si me escucha ahí, perdón, qué pena. Ahí te escuchamos. Perfecto. De acuerdo con su experiencia, doctor Emilio, el hincha estaba esperando a una persona que llegara con ese perfil, ¿cierto? Con el conocimiento del área deportiva. Para usted, ¿qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el fútbol informativo en el cuadro técnico nacional? ¿Y cuál es su visión del fútbol profesional colombiano en el área deportiva? ¿Por qué nos va tan mal a nivel internacional? Bueno, creo que he entendido tu pregunta a través de algunas de las palabras que alcancé a escuchar. Intento responderla a partir de ahí. A ver, para mí creo que la base de todo es que un club de fútbol, pues al final, como su nombre lo indica, es fútbol. Es el equipo, es los jugadores, es lo que termina pasando en el campo. Y a partir de ahí se construyen una serie de elementos igual o similarmente importantes o estructuralmente muy importantes, como son el resto de las áreas que brindan apoyo para que el éxito sea sostenible. Por ende, y también porque me nace mi pasión y mi objetivo ha sido entender al mayor nivel de profundidad que se necesita para que los equipos puedan ganar, puedan ser exitosos. Y creo que en Colombia tenemos una cantera de jugadores espectacular. Lo demuestran los resultados de la Selección Colombia en diferentes épocas y muy especialmente también en los últimos años. Y creo que en la medida en la que demos orden a los procesos y demos estabilidad, le demos rigor al crecimiento del jugador, mejores resultados podremos tener como país y espero que desde nuestra parcela nosotros podamos ayudar a que eso sea así.